ok muy buenas noches estamos ya en la segunda clase de virtual del dojo molina esperemos que bueno les pueda servir de apoyo estamos viviendo ahorita una época de pandemia y este mecanismo esta metodología nos puede ayudar mucho a seguir trabajando en el karate 2 los avanzados verdad vamos a traer con ellos exclusivamente recuerden que el martes y jueves es el espacio para ellos si alguno está ahorita en este espacio no hay problema puede hacer la clase pero acuérdense que después va a llegar su momento donde no se va a dejar entrar en el grupo estamos hoy verdad con un acondicionamiento yo se los voy a ir guiando y ustedes lo van a hacer varias veces después de ese acondicionamiento rápidamente me van a grabar un videito no tienen que pasarlo de una vez lo puede ir pasando poco a poco verdad donde yo les voy a ir dando la clase y ustedes poco a poco me van pasando los los vídeos que sean vídeos cortos máximo 15 segundos verdad para que no sea tan pesado el gasto de mega vamos también a trabajar lo que es técnicas de comité vamos a trabajar hoy comité sobre todo con los avanzados de alto rendimiento son un poquito sofisticadas pero también son básicas para que alto rendimiento son básicas pero acuérdense que tenemos más de 100 días sin trabajar en un dojo entonces bueno debemos ir progresivamente espero que todos disfruten de este momento les informo que siempre al terminar la clase deben salir del espacio virtual y yo dejo yo dejo por lo menos una hora dos horas o a veces al otro día borro todo para que siempre quede limpio el espacio entonces vamos a comenzar sin más preámbulo pendiente ya todos inclusive va a llegar un momento que todos tienen que tener llegar a su hora pero ya acondicionado ya haber hecho un estiramiento previo para irnos casi directamente al trabajo que vamos a realizar pero como dice que no están acostumbrados todavía vamos a trabajar el acondicionamiento para ir ahorrando bastante tiempo vamos con el acondicionamiento físico en este caso verdad vamos a utilizar nuestro par de guantes y como sabemos que muchos no tienen dos pares de guantes entonces vamos a utilizar unos un par de zapatos el que sea no importa lo vas a acomodar y yo te voy a decir como lo vamos a trabajar entonces pendiente vamos también a usar a trabajar lo que es la metodología del salto de cuerda imaginaria no te necesitas que tengas una cuerda no hay problema y un trabajo de pliometría para ir acondicionando es como que estuviésemos haciendo un trote corto en este momento como pueden observar lo acomodan así de esa forma para hacer un trabajo de sincronización entonces estamos acá y comenzamos entonces ustedes van a seguir haciendo este trabajo este es para hacer la introducción de lo que van a hacer entonces estamos acá allí podemos hacer este trabajo unos 30 segundos aquí y después vamos adelante atrás adelante atrás adelante atrás ok acá lateral 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 allí y comenzamos con la cuerda lateral vuelve imaginaria no importa lo importante aquí es que se haga el trabajo que se haga el ritmo esto es lo que necesitamos trabajo para la pantorrilla la tibia allí y ponemos al trote acá es para acondicionar ponemos otra vez acá 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 y por el mar trato y así nos mantenemos haciendo este trabajo verdad por lo menos unos 5 minutos poco a poco bajamos subimos pero nos mantenemos haciendo este trabajo una de las cosas importantes de este trabajo que estamos haciendo antes de entrar en las técnicas específicas que vamos a trabajar hoy acuérdense que siempre va a ser un trabajo muy diferente de clase entre clases a veces va a haber un repaso por supuesto de lo que se ha hecho hoy es martes 14 14 de agosto la clase siempre va a ser este actualizada no es que va a ser una clase de días o que siempre va a estar en un enlace en youtube y entonces siempre vamos a ver la misma no eso no va a ser así siempre vamos a trabajar del día a día entonces importante vamos a hacer siempre un acondicionamiento pero también movimientos este articulares estiramiento así que eso ya los avanzados deberían trabajarlo y siempre estar pendiente de hacerlo recuerden que podemos comenzar de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba y siempre importante lo que es la parte del cuello circulación del lado de ese mismo lado pero al contrario circundución del otro lado de ese mismo lado pero al contrario las partes de los lados laterales ¿verdad? en forma negativa y podemos hacer un cinturo grande acá contrario acá aquí y van a sentir todo este trabajo que va estirando podemos pasar a los hombros hacia adelante aquí esto ya tú lo haces según lo que tú creas conveniente como estamos estás en tu casa entonces caramba yo necesito un poquito más de tiempo la boca eh ya lo tengo ya trabajado porque lo hice hace rato no hay colegio combinamos acá allí todo este trabajo hay que siempre repasarlo y hacer ¿para qué? para evitar lesiones ¿ok? evitar las lesiones cuando estemos trabajando no el karate no es fuego hay que ir trabajando las articulaciones los brazos las muñecas codos los lados acá 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 con estiramiento importante para que los músculos vayan este preparándose es muy importante el trabajo en la cadera puede ser que aquí se une la parte superior del febrero que es el hueso más largo con la parte de la cadera hay una articulación allí entonces tenemos que tener mucho cuidado para poder trabajar esta zona debemos siempre ir trabajando y hacerle un previo al condicionamiento allí ¿verdad? acá 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 aquí es acá es acá acá es importante pasamos acá esto no se debe hacer en exceso esto no se debe hacer en exceso yo sé lo que digo se debe hacer pero no en exceso yo sé lo que digo se debe hacer pero no en exceso por la cadera aquí aquí funcionamos un poco acá 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 siempre hay que contarte esto acá acá vamos bajando siempre un poco más vamos bajando siempre un poco más sostenemos cambiamos siempre el codo presionar acá la mano la pasada por acá y buscamos mayor elongación y y a poco podemos tratar de tocar la punta del pie dejando la rodilla hacia arriba acá sostenemos y acá acá tratamos de tocar la punta del pie empieza un poquito acá acá aquí acá acá adelante, acá, 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 es importante, y, y, y hacemos este trabajo, poco a poco, y, y, vamos bajando, suave, relajamos, 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 allí, nos mantenemos relajado, acá, hecho, y, caemos, suave, podemos trabajar acá, 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 y, nos vamos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, allí, un poco, cerramos, y, vamos, y, y, podemos decir, un poco, que estamos, ya, trabajado y listo, siempre recomiendo, no solamente, la apertura, un poco frontal, sino, también, apoyarnos, en la apertura lateral, que, a muchos, no la hacen, pero, debemos siempre hacer un poquitico, apoyamos acá, verdad, y, después que hacemos este trabajo, aquí, acomodamos, y, aprochamos, y, aprochamos, y, aprochamos, y, aprochamos, y, aprochamos con las manos, y, acepto, poco a poco, ahí, y, aprochamos, y, aprochamos, y, aprochamos, trabajo de comenzar a trabajar traten de hacerlo siempre todos los días o tres veces a la semana muy bien voy a tratar de continuar con el trabajo específico si escuchamos bulla de fondo acuérdense que estamos en un sitio muy cercano a la calle y es normal ya la mayoría está acostumbrado cuando estaban aquí en el dojo entonces siempre se escucha bulla carros así que traten de no incomodarse con eso en este caso vamos a trabajar en diagonal para que la técnica se vea del lado izquierdo y se vea del lado derecho recuerden que el lado izquierdo siempre o la guardia izquierda es si tú tienes la izquierda atrás ese guardia izquierda si tiene el brazo derecho atrás ese guardia derecha entonces siempre tiene que tener en cuenta tenemos que tratar en el mayor de los casos siempre hacemos no vamos a ser perfecto eso no existe pero vamos a de no echar tanto el codo hacia atrás el brazo hacia atrás tenemos que tratar de no subir tanto el brazo también tenemos que tratar de no bajar tanto el brazo por lo menos un término medio una zona media y esta parte verdad traten de no tenerla tan despegada si si allí de una forma suelta pero no despegada entonces vamos a tener cuidado con eso vamos a tener cuidado con la biomecánica del movimiento cuando vayamos a golpear tiene que quedar perfecto no no lo que tiene que ser eficiente total hay técnicas que yo he visto que no son perfectas pero si son muy eficientes y ese es el punto real entonces vamos a tratar hacerlo lo mejor posible voy a en este caso a trabajarles baja intensidad una y en otra un poco de más alta intensidad entonces claro recuerden que no estamos en una clase normal y hay personas afuera que los gritos vamos a decir los puede confundir caramba que lo que está pasando oye están dando clases entonces tenemos que estar pendiente porque estamos en un momento de cuarentena estricta pendiente ok trabajando acá importante el tenchi que es el ritmo la soltura para entrar en la técnica no tiene que ser no siempre con un tenchi mentalizado con un tenchi por aquí suelto mi tenchi acuérdense que es un paso primero un paso primero un paso primero un paso vamos para el otro lado un paso primero mi tenchi se mantiene estoy allí voy acá trabajo dos pasos en uno golpeo y en el otro también en el mar y se voy en el primero y salgo estoy allí voy para este lado golpeo en el primero voy al otro lado que es empatando puede empatar así puede empatar así pendiente entonces estoy acá y empatar así empatar allí estoy acá y empatar y que vamos disupiendo poco a poco la intensidad ok no lo puedo con esto en el vídeo porque se gasta muchas metas pero ya después le damos más intenso ahí pendiente de eso vamos me hacen el video y me lo presentan en diagonal si se puede ok ya este trabajo específico de la clase de hoy para después continuar ya continuaríamos lo que es el día jueves sobre en el caso de los avanzados aunque mañana miércoles también pensamos dar clase de 7 a 8 la clase de los avanzados va a ser de 7 a 8 y siempre va a ser seleccionado al principio, a lo mejor esta semana no vamos a estar tan estrictos pero si llegará el momento que será estricto solamente 7 y determinados grupos cada quien va a trabajar en su espacio pero estamos en cuarentena no hay problema y estamos ahorita probablemente ensayo de rol ahorita vamos a hacer un trabajo en triángulo el triángulo puede ser cerrado o puede ser un poco abierto a mí me gusta trabajarlo a veces un poco abierto ya avanzado debería ser un poquitico abierto con amagues con movimientos laterales antes de hacer el triángulo amago amago y que me voy adelante y después me voy hacia un lado y que me voy adelante y me voy hacia un lado me voy hacia un lado y después cambio así debería ser los triángulos vamos a trabajar en triángulos y vamos a combinar ¿qué vamos a combinar en triángulos? bueno que vamos a hacer tres triángulos hacemos maite yakosuki tres triángulos ¿verdad? seguimos con el maite yakosuki tres triángulos hacemos kisami mawashi hacemos tres triángulos volvemos a hacer kisami mawashi hacemos tres triángulos hacemos kisami ura mawashi hacemos tres triángulos kisami ura mawashi acuérdate que lo que es la kisami mawashi la puedes acompañar con un urake o con un kisami suki no estoy mandando a que la hagas sin 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 efectos de vamos a decir de engaño hay que engañar entonces yo engaño con la mano y pateo con la pierna pendiente acá de este trabajo porque este me lo van a tener que mandar y el que no me mande este video no pueda poder entrar a la próxima clase caramba sensei se acabó la hora de clase e hice el trabajo pero no pude hacer el video como tal no importa me lo manda después que termine la clase eso no importa entonces yo veo tu video y te mando a ti de manera personal si es que ya se acabó la clase si no me la mandaste en el momento te mando tu corrección porque la ventaja de esto es que me pueden mandar el video de manera personal a mi ya terminó la clase y mire sensei ya lo hice y yo te hago las correcciones que se tenga que hacer que me imagino que no deben ser muchas porque ya aunque sea yo sé que cuento con personas de nivel y que este trabajo es para damas y caballeros que ya tienen un nivel pendiente ok en este caso vamos a poner acá y el triángulo lo podemos trabajar de esta manera no importa voy acá acuérdate es tu tenchi el tenchi siempre es importante es tu guardia es tu parada y comienzo amago hago mi triángulo hago mi triángulo hago mi triángulo me quedo acá estoy acá hago mi triángulo hago mi triángulo hago mi triángulo aquí pendiente hago mi triángulo hago mi triángulo hago mi triángulo y voy a ver aquí hago mi triángulo hago mi triángulo hago mi triángulo a ver aquí aquí voy hago mi triángulo hago mi triángulo hago mi triángulo y voy a ver estoy acá hago mi triángulo hago mi triángulo hago mi triángulo y voy a ver aquí y vuelvo a repetir con mis triángulos mis triángulos mis triángulos mis triángulos mis triángulos pendiente vamos a seguir trabajando esto hasta que lo mejoremos bueno hoy es martes 4 de agosto de 2020 ya ahorita a esta hora ya son más de las 8 y media y ya será para la próxima clase mañana los espero en este mismo espacio les agradezco salir del grupo para no tener yo que expulsarlo o votarlo entonces todos se me retiran del grupo el que quiera guardar algún video lo pasa pero ya terminamos la clase a todos mis respetos y hasta la próxima que será mañana os entonces vamos a ir a la próxima Gracias.